1, 2, 3... ...el nuevo desarrollo de las tecnologías, que hoy en día, y visto lo visto con esta y otras actividades que hemos desarrollado al tiempo, parece que las actividades han diferido a través de los nuevos medios de comunicación, como pueden ser internet y tal, llegan a tener más aforo que los presenciales en muchos casos. Y, por otra parte, pues bueno, para explicaros un poco, por los que no os conocéis y tal, la razón por la que volvemos a estar aquí, antiguos alumnos de la facultad, que habíamos hecho, estas, como se presentaban, son unas segundas jornadas. Y, además, pues bueno, explicaros un poco cómo queríamos organizar estas jornadas, que van a continuar estos días siguientes, y la ausencia del ponente que hoy iba a haber. Bueno, estas son unas segundas jornadas sobre globalización, un tema que sigue estando en liza, aunque nosotros no las habíamos vuelto a convocar, esperando a ver si el tema, el asunto de la globalización, sería vigente, o realmente, bueno, se apagaba, como otros temas que en su día, pues parecía que perdurarían, y que se han quedado, pues bueno, digamos, aparcados en el olvido. Bueno, aquellas primeras jornadas se hacían en 2001, con la asociación recientemente constituida, y, además, pues en un contexto, digamos, político interno, dando la facultad de filosofía, pero, ante todo, sociológicamente distinto. Es decir, en un campus, donde yo hacía, es verdad, que hace tiempo que no lo frecuentaba demasiado, este campus, en el cual uno todavía se encontraba vida, tanto, pues por la calle, sobre todo, como los pasillos de las facultades. En las últimas ocasiones, y además, hablándolo con compañeros y tal, denotaban la misma problemática, que ya no hay vida, prácticamente, en el campus, o al menos de esa sensación. Y la idea, pues, va contada por ahí. Uno, empezar a tantear la posibilidad de reconstruir un espacio de debate en ciertos aspectos, que, además, no fueran únicamente del campus del Milán, y que consideramos que cada vez son más necesarios. Y, después, intentar llevar, obviamente, el debate con las personas que estuvieran interesadas en un proyecto que cada día se vuelve más necesario, que es el de reestructurar grupos de trabajo, sobre todo en el ámbito de filosofía, que creíamos que había quedado, más o menos, pues, desarticulado en Asturias, cuando, tradicionalmente, había sido uno, digamos, iba a llamarlo Bastión, pero, bueno, tampoco sería demasiado fuerte, podríamos llamarlo un grupo, más o menos, organizado, activo, de estudiantes de filosofía. De hecho, cuando uno sale de Asturias, todavía sigue existiendo esa imagen, pues, cuando en diciembre bajábamos a León, o en septiembre participábamos en varios actos en Madrid, y hablas con la gente, y todavía tienes imagen del campus del Milán de Oviedo, y, ante todo, la Facultad de Filosofía, pues, una facultad en la que, tranquilamente, hay gente, pues, hablan de cientos de personas activas, y, hombre, cuando uno tiene que decirles, pues, la verdad, no es esa la realidad, y se están viviendo, pues, de mitos históricos, pero sí es verdad que creíamos que podría haber un campo de cultivo, porque las cosas no podían haber variado tanto, porque, obviamente, las condiciones que se imparten en la Facultad, no queremos que hayan variado tanto de cuando estábamos nosotros, incluso de generaciones anteriores, de los que fueron profesores nuestros en secundaria y demás. Entonces, en las segundas jornadas de globalización, intentábamos abordar otro de los aspectos que considerábamos que afectaban o habían creado esos nuevos procesos de globalización desde la que había la Unión Soviética. Las primeras jornadas, se podría decir que se dividieron en dos. Uno, abordar qué era aquello que se venía llamando globalización. Cuáles eran sus componentes, y, entre todo, en qué momento podíamos hablar de globalización, porque era un momento en el que más había una problemática de tipo terminológico. Globalización, mundialización, que estaba resuelta en lo teórico, pero después, digamos, en las conciencias de las personas que participaban, no lo tenía nada claro. Y si la globalización era un proceso reductible a lo económico, o realmente era otra cosa. Aunque nosotros reconociéramos que, obviamente, era un proceso político, y, como todo proceso político, también era económico. Porque toda política es una política económica, y, a su vez, sostener la tesis de que toda economía era una economía política. Ahora, justamente, pues también con... a nivel internacional, con todas las luchas, algunos las llamarían imperialistas, otros procesos de ampliación capitalista, ha venido desarrollándose un proceso, digamos, de fragmentación de los Estados, particularmente, creíamos, desde la caída de la Unión Soviética. Y, sobre todo, el desarrollo de una idea de fuerza que es la de la identidad, pues, identidad cultural o como quiera llamarse. Y que consideramos que, en este momento, era bastante importante, uno, a nivel internacional, ver cómo había ido desarrollándose ese modelo, y cuáles eran sus componentes, y después, obviamente, también, tratándolo a realidades concretas. Obviamente, no podemos enajenarnos de la nación en la que estamos inmersos, que es España. Es decir, los procesos de desarrollo de las autonomías, que estaban abriendo un debate, un debate que prácticamente solo se encuentra, o bien, en el seno de los partidos, que también está generando sus fragmentaciones y sus crisis en los partidos políticos, pero que, básicamente, solo era perceptible a través de los medios de comunicación, y de las grandes multinacionales de comunicación. Y, entonces, intentar, desde varias conferencias, que se fomentara un debate, intentar llegar a una postura, pues, que se pudieran tener las cosas, al menos, clarificarlas o darles un poco de luz ante el usurantismo en el que estamos envueltos. La segunda fase en la que se habría desarrollado, aunque no habían sido de un lado de jornadas de globalización, era con la participación de un miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, anteriormente la Academia de Ciencias y Filosofía de la Unión Soviética, que era ese rey Caramuza, que era, conmemorando, bueno, vamos a llamarlo conmemoración, o analizando los once años de la caída de la Unión Soviética, es decir, cómo estaba la situación mundial vista por una persona rusa, la perspectiva política, ideológica y filosófica, y cómo había afectado a todos los procesos políticos internacionales la desmembración de la Unión Soviética. Entonces, realmente, aquello no quedaba enajenado y había sido un poco tiempo más tarde de las jornadas de globalización. Como decía, y Pablo explicará por qué es el responsable de la organización temática de estas jornadas, estas son las segundas jornadas, pero obviamente la realidad nos ha superado, y llegamos igual un poco tarde a elaborar estas segundas jornadas. Y, vamos, entre los cafés comentábamos que probablemente estas deberían ser ya las terceras o las cuartas. Bien son las segundas, y bien también decimos que habrá segundas como las de hoy, terceras y cuartas. Invitaros a que, en lo posible, nos ayudéis a difundir estas jornadas. Francisco Erice hoy no puede estar disponible con un problema, con un riesgo de desmembramiento, de desprendimiento, de retina, que es un asunto bastante grave, que le tiene imposibilitado, pero que no es que no vaya a aparecer esa conferencia. Obviamente, en las fechas en las que estamos, no nos permite publicar la charla en junio, ya en medio, vamos, donde si hay poca vida en el campus, ya no hay ninguna. Sin embargo, si decimos que tanto el texto de la conferencia, que además voy a explicar de dónde era originario, como otra fórmula, que es muchas de las actividades, y en breve van a estar todas, de las que ha desarrollado la actividad, bueno, la Asociación Cultural Benzalado Roces, las jornadas de organización, diversas charlas y mesas redondas, el Congreso de Finósofos Jóvenes, que por problemas técnicos no había podido ser digitalizado, van a estar volcados en la sección audiovisual en Internet. Es la fórmula que íbamos a utilizar para Francisco Erice, es decir, la charla de hoy, articulada en una serie de preguntas que le hacíamos Pablo y yo, que realmente era el hilo conductor de la conferencia que iba a dar hoy, pues en vez de estar hecha en esta sala, será en una mesa y estar accesible a través de Internet. Por lo tanto, son accesibles tanto el vídeo como las preguntas que le quiere hacer. O sea, el correo electrónico tiene esas potencialidades, y Francisco Erice es una persona que ha venido trabajando todos estos años de manera muy estrecha con nosotros. Por otra parte, también, no solo que nos ayudárais a difundir estas actividades, sino que comprometernos a que en la vida de lo posible vamos a seguir trabajando por intentar recuperar un espacio académico de debate, y solicitaros a que en un futuro intentáramos organizarnos para colaborar y poder organizar o tener algo organizado, no solo en este campus, sino que la situación de este campus es extensible, por ejemplo, a partes como psicología, magisterio, pedagogía, donde hay cuestiones interesantes para debatir, y donde hay gente que podría aportar cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues... Ah, por último, la cuestión sobre la temática de Francisco Erice. Francisco Erice iba a plantear el tema del nacionalismo, la lengua y el país en Asturias. No era, digamos, algo enajenado, sino que partía, y por eso decía que es posible acceder al texto. Era un informe, si no me equivoco, de 1994, que se quiso publicar, vamos, la asociación, la hacía la propuesta a Paco Erice para publicarla, sobre la situación del nacionalismo en Asturias. Además, un debate que todavía, pues, si oís la prensa de hoy, con Marqués, diciendo que el tema del nacionalismo siempre queda vinculado a la izquierda en Asturias, y que de hecho no era algo que habría fraguado los nacionalismos en Asturias, sino que más bien se habría que hablar de una especie de costumbrismo, o regionalismo. Paco Erice, en el 94, el Partido Comunista de Asturias le solicitaba un informe político sobre la situación de los incipientes nacionalismos ante el análisis de una posibilidad, de un avance de esas fuerzas, justamente, como os decía antes, tras la caída de la Unión Soviética, donde se veía que iban muchos de los partidos... Perdón. Esto es posible. Justamente, ante ese avance y la reorganización, de ahí que enajenar, que Paco Erice es miembro del Partido Comunista, la situación de la reconversión de muchos partidos comunistas en partidos, pues lo que Javier Navasco es el director de la Fundación de Investigaciones Marxistas analizaba la reconversión de partidos comunistas en partidos poscomunistas, otros simplemente en la reconversión se ve en países del Este de partidos patrióticos o nacionalistas. La cuestión es que esto no había sido publicado porque, obviamente, desde el 94 hasta hoy en día han pasado muchas cosas y las condiciones sociológicas y políticas han cambiado mucho. Y era un informe que exigía una reactualización, que era lo que Francisco Erice intentaba hacer hoy. Apuntar unas líneas de actualización de una base teórica que realmente seguía siendo totalmente operatoria, que era la aplicación del materialismo histórico, o de un nuevo materialismo histórico, obviamente no es una persona anclada en la ortodoxa, digamos, del manualismo, y que realmente las bases o las líneas fundamentales del análisis teórico seguían siendo totalmente vigentes. Obviamente los fenómenos a los cuales había que aplicarlos si habían cambiado los fenómenos sociales y políticos. Entonces, pues simplemente, como os decía, que van a estar accesibles, que probablemente, Paco Erice, si no es posible vaya a estar presente en las charlas que quedan, porque además siempre ha sido partícipe de ello, y por lo tanto vaya a participar en esos debates, si la salud se lo permite. Entonces, pues bueno, lo siguiente que Pablo ha... Realmente la presentación ya es el texto que habéis visto del díptico, pero bueno... Sí, muy brevemente. Bueno, Carlos, yo creo que había dado las claves fundamentales del asunto, pero bueno, muy brevemente. El punto de partida de estas jornadas son necesariamente las anteriores. No había las primeras jornadas de normalización, yo no sé si alguno de vosotros tuvisteis, probablemente no. Además tuvieron un momento de afluencia bastante mayor del que parece que van a tener estas, probablemente por esas condiciones contextuales a las que aludea Carlos, ¿no? Básicamente nosotros teníamos una implantación aquí porque éramos estudiantes, y habíamos generado un cierto movimiento y probablemente aprovechándonos también del propio interés que tenía la gente, que favorecía ese tipo de actos. Yo no sé si ahora esto será así o no, porque hace relativamente tiempo estoy desconectado de la vida estudiantil. Pero bueno, el caso es que el punto de partida eran las diez primeras jornadas donde lo que intentábamos era dar cuenta de un proceso del que se venía hablando mucho, se venía publicando mucho ya durante varios años, probablemente desde los 90, ¿no? Hay una literatura abundantísima sobre la organización que se venía mencionando muchísimo en prensa, en televisión, en un vocablo que estaba prácticamente en boca de todo el mundo, pero que sin embargo no sabíamos muy bien o no teníamos muy claro lo que realmente quería decir, lo que realmente significaba, y a lo que realmente se refería, si era, comentaba Carlos, globalización, mundialización, si era un proceso económico, si era un proceso histórico, si era un proceso político. Entonces lo que intentamos fue reunir a una serie de académicos, de intelectuales, de pensadores, en algo como se quiera, que desde distintas categorías, distintas disciplinas, distintas ciencias, dieran cuenta del proceso en todos sus aspectos para buscar después una perspectiva integradora, probablemente filosófica, integradora o quizás transversal, es decir, la organización como categoría, como objeto de análisis que no ni siquiera concreta, histórica, económica, etc., ahí tuvimos a Paco Lice, historiador ya en aquellas primeras jornadas, José Manuel Agüera, economista, estuvo Alberto Hidalgo, para ofrecer esa perspectiva filosófica, un artículo muy interesante de la organización como fetiche, está publicado, os recomiendo obviamente su lectura, y bueno, de algún modo cogimos el toro por los cuerdos, por decirlo así, frente a aquella avalancha de información, muchas veces desgrabazada, que nos llevaba desde prensa, libros, etc., y creo que conseguimos sentar las bases sobre lo que puede ser una perspectiva relacional, crítica, sobre la organización. En aquel momento creímos que era suficiente y esperamos, como decía Carlos, a ver si este proceso de la organización perdía vigencia, perdía fuerza, se terminaba o se olvidaba, y claro, unos años después nos dimos cuenta de que no, de que sigue tan vivo como antes o más, de que sigue siendo tan determinante como antes o más, y de que sigue siendo necesario afrontarlo, quizás ya no desde aquella perspectiva, sino buscando ahora otros puntos nodales del asunto que son las contradicciones de la organización. Es decir, muchas veces en la literatura al uso nos encontramos con apologías de las bondades de la organización o bien con un punto de vista necesitarista, un punto de vista fatalista, donde la organización sería un proceso inevitable, una especie de avalancha que se nos viene encima y contra la que nada podemos hacer, con lo cual sólo cabe asumirla, bien por buena o bien por necesaria. Yo creo que el punto de ruptura, el punto de crítica de estas concepciones que al final son metafísicas en el sentido de conceptualizaciones que no están apegadas a los materiales empíricos reales con los que uno se encuentra, la manera de quebrarlas y de empezar a tener puntos de agarre desde los cuales poder dar cuenta del proceso, del proceso que además nos están volviendo y es necesario posicionarse frente a él, es buscar estas contradicciones. Por supuesto, la contradicción fundamental a la que tenemos todos a la vista es la que se plantea entre la riqueza de los países desarrollados y la pobreza del tercer mundo. Es fundamental, un poco es la concreción de lo que ya apuntaba Lenny en el 1914, entre esto aquel de imperialismo fase superior del capitalismo, cómo realmente la riqueza de Occidente depende de la pobreza del resto del mundo, de las millones de personas que están sumidas en un estado que a nosotros nos parece impensable a lo que lo veamos en la televisión, pero no es lo mismo con las cosas a distancia de verlas delante. Entonces, es la contradicción fundamental, pero bueno, es un tema que también está bastante explotado y que probablemente sea tan evidente que no sea necesario darle demasiadas vueltas. Entonces, nos apoyamos ahora como tema de estas jornadas en otra de las contradicciones fundamentales, que es la del nacionalismo, la de la reivindicación de identidades culturales y identidades nacionales y hablamos de contradicción porque en un mundo supuestamente global, en un mundo de unidad, de homogeneidad, de estandarización, todas esas cuestiones que apuntaba ya en el artículo que decía antes de la organización como fetiche, como elementos clave de la organización, en ese mundo de supuesto pensamiento único, de capitalismo global, de democracia global, etcétera, parece contradictorio y que estén tan en el auge los nacionalismos, los localismos, las reivindicaciones identitarias, etcétera. Entonces, yo creo que es muy interesante explorar qué es lo que pasa ahí, qué tipo de movimientos genera esta contradicción como toda la contradicción dentro de la comunicación y cuál es la postura racional, crítica, elaborada, fundamentada, que uno tiene que tomar frente a problemas que, como decía antes, nos están envolviendo o les agarras por los cuernos y te llevan por delante. Porque no se puede uno, es como decir, yo soy apolítico, ¿verdad? No puedo decir soy apolítico, no, usted piensa que es apolítico, pero realmente está metiendo muchísimos cursos, la política está determinada por completo y entonces o uno toma postura o se viene arrobiado por ello. Entonces, este es un problema que efectivamente pues está en muchos medios, lo comentaba Carlos en la Unión Soviética, como en este proyecto comunista que realmente tiene pretensión universalista, etcétera, acaban larvando los nacionalismos y ahora mismo pues todos los países sobre todo orientales, etcétera, están plenamente implantados. Tenemos los casos de las reivindicaciones indigenistas en América Latina, etcétera, pero bueno, también tenemos el caso de España, no hace falta irse tan lejos. Entonces, creímos que era importante dar una perspectiva que probablemente aquí en las aulas no tengamos, al menos de manera sistemática, intentar acercar a los estudiantes en la pregunta de esta problemática. Pues eso, para generar posturas críticas y para generar también discusión y debate. La idea era que hoy Paco Elice habrá en lo que comentaba Carlos, ¿no?, el tema del nacionalismo asturiano, desde los conceptos de lengua, país e identidad, dedicados a Asturias, frente a España, etcétera, de mañana habré que dar algo a Aula, y me decía, supongo que hablará, si no nos ocurre ninguna fatalidad como la de hoy, de la globalización en relación con la identidad nacional, supongo que, siguiendo un poco lo que yo venía diciendo, en una medida me inspiro en cuestiones que estamos viendo en este año en el doctorado y demás que ver. Y el último día Pablo Huerga hablará de, como reza el título de la conferencia, globalización, la identidad es un tema de globalización. ¿Verdad? Es decir, nosotros, cierto es que nuestros intereses políticos son explícitos, tampoco los ocultamos, nos interesa realmente ver qué pasa con la globalización y con el nacionalismo, especialmente en el seno de la izquierda. Y esa última conferencia iba orientada en esa línea, ¿no? Cómo dentro de un mundo global la izquierda tiene que digerir y tiene que plantear el problema del nacionalismo, de la identidad nacional, de las entidades culturales, etcétera. Frente, probablemente, al papel de los estados, ¿no? Los protagonistas de la resistencia contra la globalización o de la construcción de otra globalización, la famosa inter-globalización de la que hablan ahora en el Fondo Social Mundial y demás, tiene que hacerse desde la nación como resistencia a la homogeneidad desde lo local o tiene que hacerse desde el Estado como parámetro político. Ese va a ser un poco el debate que va a poner Pablo Huerga el último día. Bueno, las jornadas son más breves que las otras, ya terminando, porque sus pretensiones son menores, ¿no? Antes pretendíamos dar cuenta de la globalización en general y ahora simplemente estamos afrontando un problema, una contradicción y esta va a ser un poco la guía temática de las ulteriores jornadas como comentaba Carlos, ¿no? Seguir buscando esos puntos de conflicto, esos puntos de quiebra, esos puntos de fractura, intentar avanzar ahí hacia la comprensión del presente en el que estamos que también es inagotable, ¿no? Fuimos un poco ingenuos en pensar que esta globalización se va a terminar porque realmente se está haciendo, entonces como se está haciendo no se puede cerrar nunca una postura sobre ella, porque hay que entrar en medias redes en medio de las cosas y el aborón la postura lo más racional y lo más ajustada posible. Esa es un poco la idea. Y bueno, pues nada, muchas gracias por existir y esperamos que mañana que nos escuches al ver el video de algo sobre el tema que vea un interesante. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, no sé, se os ocurre algo que decir, es decir, estamos hoy en un plano muy horizontal, ¿no? Aquí somos todos estudiantes o casi, entonces, pues bueno, si queréis aprovechar para aportar algo, decir algo, aportar algo, estamos abiertos. Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana. Gracias.